Buenas tardes Janice, buenas tardes a todos los televidentes. En rueda de prensa las autoridades dieron a conocer que en las últimas horas pudieron lograr la captura de 24 personas por diferentes delitos, además de incautación de armas de fuego, estupefacientes y motocicletas. Durante la semana anterior en la jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja se presentaron 24 capturas por diferentes delitos realizadas por nuestra Policía Nacional, dentro de ellas 7 capturas fueron por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tenemos 3 capturas por el delito de fabricación, tráfico y porte de tenencia de armas, 3 capturas por el delito de lesiones personales, 2 capturas por el delito de documento falso y 4 capturas por pesca ilegal. Asimismo la incautación es de dos armas de fuego, 23 armas blancas, una motocicleta, 4.449 gramos de marihuana, 20 gramos de cocaína, 94 gramos de base de coca. Asimismo las autoridades se refirieron acerca de los hechos violentos registrados en las últimas horas en diferentes comunas del Distrito de Barranca Bermeja, para un total de 5 personas lesionadas con arma de fuego y 2 homicidios. Durante el fin de semana se nos presentaron 2 casos de homicidio y se nos presentaron 5 personas lesionadas con arma de fuego, dentro de eso destacar los 2 hechos de homicidio, el día de ayer sobre las 17 y 55 horas en el barrio Los Corales, donde les cometen en primera instancia un atentado a un señor de 54 años, del cual es trasladado a un centro asistencial y desafortunadamente por la gravedad de las heridas, esta persona fallece en el establecimiento donde recibía atención. Y asimismo el día de hoy, sobre las 4 y 20 horas de la mañana, nos informa nuestro ejército nacional de que hay una persona atendida en la vía que conduce del Distrito Especial de Barranca Bermeja, hacia el aeropuerto, y efectivamente al llegar al punto encontramos a una persona atendida en el suelo y no presentaba signos vitales. Esta persona estamos tratando de verificar porque tenía varios documentos de identificación para tratar de establecer la verdadera identidad de esta persona y obviamente generar todas las actividades de investigación relacionadas a los diferentes casos que se nos presentaron aquí en el Distrito Especial. Por otra parte, en el Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Puerto Berrío, se presentó en las últimas horas una riña, la cual deja como resultado una persona muerta y ocho heridos. Bueno, el día de ayer en Puerto Berrío, sobre las 18 horas, en el Centro Penitenciario y Carcelario de este municipio, al interior de este centro, se presenta una riña. En esta riña resulta una persona asesinada con arma blanca y se trasladan ocho personas, personas privadas de la libertad, a centros asistenciales. Se les presta atención médica, una de ellas por agraver las heridas es trasladada a la ciudad de Medellín y en estos momentos se encuentra una persona en observación en el Centro Asistencial de Puerto Berrío. Las otras personas restantes ya fueron nuevamente devueltas al Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Puerto Berrío. Esta es la información que se genera a esta hora desde el Comando de Policía del Magdalena Medio. Sigan ustedes en estudio con más información.